¿Qué más información? Autoridades salvadoreñas capturaron a un marero que permanecía escondido dentro de una pared. Vean las imágenes. Los vamos a buscar hasta debajo de las piedras. No importa dónde se escondan, los encontraremos. Publicó en las redes sociales el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador luego de publicar un video en donde se muestra la captura de un marero en el departamento de Santa Ana en el vecino país. Se trata de Carlos Alfredo Alvarenga Medina alias Duque, Muerte o Caliche de la estructura MS-13, quien de forma creativa se ocultaba en un hueco dentro de una pared. Al allanar la vivienda y el interior del escondite de este marero perteneciente a los Stoners Locos Salvatruchas se encontraron unas sábanas y utensilios de higiene personal en donde se presume que ya tenía varios días de estar escondido. Las autoridades salvadoreñas lo procesaron por el delito de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.